La presidencia del Frente Cívico y Social El Senador por San Cristóbal, Felipe Misli, lo cual es un placer, como siempre, renovado, charlar contigo. ¿Cómo te va, Felipe? Bien, bien. Penso, gracias por la incita, por estar aquí, a lo mismo que Maxi. Realmente es un gusto nuevamente estar en contacto con ustedes y poder contar un poco los problemas que tenemos, lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando. Hoy, ya promediando enero, un mes realmente muy caluroso, pero bueno, trabajando. Así es. Ustedes también, ¿no? Sí. Y este va a ser un año de mucho trabajo. Sí, porque se suma. Políticamente, muy activo. Se suma, además, de la gestión, la cuestión del hecho de que ya tengamos establecido el programa electoral, que ya está en marcha y que, bueno, tiene fechas ya concretas, cierre de vista en febrero, en abril las primarias y en junio las elecciones generales. Así que, bueno, también, dentro de todas estas inconvenientes que tenemos en el norte de la provincia y en parte del departamento de San Cristóbal, también estamos trabajando en lo que tiene que ver con la presentación de listas para comisiones comunales, intendencias, concejales. Estamos en tratativas, un grupo nuevo que se ha conformado en la Unión Cívica Radical con dirigentes del interior, que estamos haciendo nuestro propio lanzamiento, este espacio interno, y que, bueno, hemos decidido nosotros acompañar la candidatura de Miguel Lipsi y hoy ya podemos decir, porque es de público conocimiento, que su compañero de fórmula va a ser el actual ministro de la producción, Carlos Facendini, que es justamente un hombre de nuestro espacio político interno de la Unión Cívica Radical. Así que, bueno, muy satisfecho. Así que, bueno, trabajando en todas estas cuestiones para tener el mejor armado de cara a las próximas elecciones primarias y generales. En los últimos meses, en los últimos, digamos, días del año 14, del año pasado, tuvieron problemas realmente graves con inundaciones, ¿no? Sí, hubo lluvias excesivas. Y no ha terminado. No ha terminado porque los pronósticos son no muy alentadores. Muy lluviosos. Muy lluviosos. A ver, en 30, 45 días llovió lo que llueve en 6, 7 meses. No obstante, funcionan bien los desagües. Lo que pasa es que venimos de un periodo de mucha seca y donde tal vez se relaja la cuestión en cuanto a limpieza de canales, a destapar las alcantarillas, a mejorar todo el sistema vial, porque tanto caminos provinciales como caminos de jurisdicción comunal también sirven para que se escurran los excesos por las lluvias. Pero la verdad que dentro de toda esta gran lluvia, en base a los trabajos que se vienen haciendo y los que se puedan hacer, pero hemos podido sortear esta situación. Tenemos zonas muy afectadas, principalmente el noreste del departamento de San Cristóbal, en la zona de Aguará, de La Sabispa, norte de Ambrosetti, parte de San Cristóbal, Villa Sagaleyes, ya más para el sur del departamento, La Clara, sobre la Ruta 34, Monigotes y Capibara, que ha llovido muchísimo también. Y bueno, esto ha sido ameritado que en alguna reunión de la Comisión de Emergencia Agropecuaria, presidida por el Ministro Facendini, estuvimos distintos senadores, los departamentos afectados, diputados, presidentes comunales, intendentes, y bueno, hemos decidido proponerle, a través de esta comisión, al gobernador que declare la emergencia agropecuaria para departamentos del norte, en algunos casos totales, como Gerardo Ligado, Vera, Galay y San Javier, parcial para 9 de julio, San Cristóbal y San Justo, los lugares más afectados, pero bueno, es una herramienta que se pone en marcha para poder asistir a los productores, tanto desde lo financiero como también desde lo impositivo, y para que realmente sigan produciendo una vez que bajen definitivamente las aguas o podamos defender la producción. Así que, una cuestión que nos encontramos abocados, trabajando y preocupados, y no solamente preocupados, sino ocupándonos de los temas. Y bueno, viene toda una tarea que vamos a tener que intensificar con los comités de cuencas para limpieza de canales, con las comunas, con convenios con viabilidad para mejorar la red de vía provincial, principalmente la de tierra en el departamento, para poder darle mayor conectividad a los vecinos y que pueda salir la producción. Recuerdo también que para mayo, ustedes, el año que pasó, hicieron la primera fiesta de la confraternidad. Bueno, se acuerdan muy bien, pero eso muy bien. Que fue muy bien, que fue muy bien, con un éxito realmente, digamos, notable. Me imagino que estarán trabajando ya para una segunda edición. Bueno, sí, sí, ya nos encontramos trabajando, digo, por eso, es una cuestión de las malas, de las cuestiones perjudiciales que nos preocupan, pero también de las buenas, de las lindas, porque es una fiesta que ha nacido muy bien. La primera, el 16 o 24 de mayo de 2014, vamos a hacer, esto fue en San Cristóbal, hubo 14.000 personas. Esta fiesta es entrada libre y gratuita. Tratamos de esforzarnos para atraer buenos cantautores, buenos conjuntos musicales. Hay todo un paseo de artesanos. El año pasado hubo alrededor de 110 artesanos del departamento que expusieron en la esplanada del ferrocarril, donde se hizo la fiesta en San Cristóbal. Este año va a ser en San Guillermo. Y bueno, nos encontramos trabajando con todos los presidentes comunales, pero en especial con el anfitrión, que es de San Guillermo, Daniel Martina, quienes también lo ayudan en toda la organización, que es el presidente Juan de Suardi, Hugo Boscaroli, de Villa Teninada, Mario Pablo Salari. Y ya hemos contratado los artistas principales. ¿Quiénes son? Son el Paz Martínez, que nosotros, el año pasado, protajimos a Jairo, Sergio Galleillo, estuvo Sergio Torres y Nesalí León. Bueno, este año lo contratamos al Paz Martínez, a los tequis, que van a ser quien van a cerrar, un gran show en el camping comunal de San Guillermo, el Foncín Estorme, que es un predio precioso de 14 hectáreas, con una gran arboleda, con, bueno, piletas no se van a poder utilizar porque vamos a estar en el invierno, pero realmente es donde concurre mucha gente, donde se hace la fiesta nacional del camping en San Guillermo. Y, bueno, estos cantantes van a estar y estamos esperando, ya hemos tenido, bueno, esto, para interiorizarlo de toda esta cuestión, al ministro, al gobernador Bonfatti, al ministro Galassi, a la ministra de Cultura, Chiqui González, al ministro de la Producción, que nos da mucho apoyo, Carlos Facendini. Y estamos esperando que nos confirme, desde el Ministerio de Innovación y Cultura, que otro artista santafesino estará también actuando el 25 de mayo. Nosotros estamos buscando a alguien que sea, digamos, de la cumbia santafesina, porque los jóvenes nos piden eso. O sea, es un evento para toda la familia, retero, es entrada libre y gratuita, es para pasarla bien, pero también en momentos donde hay tanta intolerancia, agresividad, desencuentros, que no, para parecer que somos hijos de tierras distintas, de países distintos muchas veces, nuestra idea, junto a todos los presidentes comunales, de todo el arco político del departamento, a las instituciones, es tener una jornada donde podamos hermanarnos, ahumar, donde podamos conflaternizar, donde concurra la familia, los jóvenes, donde podamos transmitir un mensaje de que otra Argentina es posible, de que tenemos que seguir avanzando para tener el país que nos merecemos. Y alguien puede decir, bueno, pero con esto, no, no se va a lograr con esto, pero es un gesto, es una forma, es una propuesta que hacemos. Pero además, una cuestión que no es menor para nosotros y creo que no tiene que ser menor para ningún argentino, festejar, conmemorar, lo que para mí es la fiesta patria principal, podemos decir, el 25 de mayo, porque la gesta de 1810 es lo que nos dio origen como nación argentina, la Revolución de Mayo. Bueno, nosotros vamos a estar festejando y conmemorando este 25 de mayo todo el departamento, como hicimos en 2014, San Cristobal, ahora en San Guillermo. San Cristobal, indudablemente, tiene en Felipe Mislic un representante, un valor indiscutible. Renovás la banca de senador, ¿no? No, todavía no tenemos nada decidido. Nada decidido, estamos charlando. La verdad que yo, ya son cuatro mandatos, estoy pidiendo, es una cuestión que la tienen que decidir los dirigentes de la Unión Cívica Radical del departamento de San Cristobal, que tenemos además una gran responsabilidad porque de 32 distritos nosotros gobernamos 18. O sea que tiene una presencia el radicalismo y el Frente Progresista, además hay otros cuatro comunas de socialismo, o sea que el Frente gobierna 22 sobre 32, de las 22, 18 pertenecen a mujeres y hombres de la Unión Cívica Radical. Tenemos un diputado, que es el diputado Martino, quien habla de asociadores y legisladores, representando al departamento. Vamos a ver, seguramente en los próximos días en una reunión, quienes terminan siendo nuestros candidatos. Mientras tanto, estamos abocados a todos los temas y principalmente a la cuestión de gestión y seguir, valga la redundancia, gestionando ante el gobierno provincial porque la verdad que este gobernador, el gobernador Bonfatti, con sus ministros, nos ha dado respuestas contundentes al norte provincial, al departamento de San Cristobal en particular, porque son más de 500 millones de pesos en inversión, en obras públicas que hemos tenido en estos tres años y un mes que lleva Bonfatti en la gestión. Así que, nosotros estamos agradecidos porque el norte por mucho tiempo estuvo postergado y comenzamos despacio a dar vuelta a esa página, a un punto de inflexión para que podamos avanzar hacia un mayor desarrollo. Bueno, una de las noticias importantes que reconocemos es la decisión del gobierno nacional de llevar a cabo el gasoducto del noreste donde va a haber un ramal secundario que nace a la altura de Emilia en la ruta nacional 11, va hacia María Luisa y María Luisa hacia el norte hasta San Cristobal, San Cristobal arrufó, arrufó Ceres, Ceres Tostado. O sea que todo esto es una zona importante que hoy tiene desventajas desde el punto de vista comparativo va a poder tener en el término de dos años y medio gas que esto nos va a permitir avanzar, desarrollar, progresar y tener mejor calidad de vida. Así que seguimos metiendo en toda la gestión con todo y ya vendrá en el mes que viene seguro para cerrar todas las listas y ver si nos toca representar o ser candidato a algo y si no seguir trabajando para el bien de la gente. Muy bien Felipe, muchísimas gracias por estos minutos. Recomiendo, llega a muchas partes de la provincia y nos encanta que sepan que desde el norte se trabaja fuerte y con con la convicción de la que haces indudablemente gala al ser como se hace. Y vamos a seguir así, vamos a seguir ponemos las mismas yo siempre digo a nuestra gente a quien me pregunta que tengo intactas las fuerzas las ganas como el primer día que comencé la gestión así que lo hacemos con mucho gusto y cuando uno ve que lo que hacemos le puede mejorar en algo aunque sea la vida al vecino su calidad de vida realmente nos ponemos muy contentos. Con el senador Felipe Migli por el departamento San Cristóbal recomiendo.